¿Qué pasa que mañana ya es la entrega de listas? Estaba nerviosa y bueno, nerviosa, nerviosa porque tengo que salir de ahí y hacer eso ¿Entonces estás nerviosa? Y tal vez porque solo nos dieron cuatro días para ensayar y no han ensayado ¿Pero cómo te sentís ya que mañana vas a hacer eso de las listas? Ya, yo digo que pues que ya ¿No te sentís nervios? Sí, también es poquitos ¿Pero nada que ver ya? Nada que ver ¿Pero sabes? ¿Y cuándo va a ser ya la coronación? Coméntanos ahí El 11 de septiembre ¿Y cuánto ves mañana ya? Primero, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez El lunes Faltan, digamos, unos ocho días Ocho días para que sea la coronación de la Nicola a ver quién gana y pues solo vas a ir a entregar tus listas mañana y ahí la van a contar pero no les van a decir quién lleva más hasta el día de la coronación Ajá, pero yo creo que vamos a ¿A bailar? No, 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 no Bueno, entonces no estás nerviosa Yo más nerviosa que vos estoy yo Que yo quiero que ganes Caminemos un poco, no crees Yo estoy más nerviosa que vos Porque yo quiero que ganes ¿No querés ganar? Sí Y pues aquí andamos Salud Entonces pues esperamos que ganes la Nicol El día de la coronación ¿Cómo te sentís? Parame, parame otro minuto ahí Pásate para acá, para en medio si ando a la calle Gracias a Dios no viene en casa Pues cómo te sentís vos Yo más nervioso, ando, ando Nicol Es que yo quiero que ganes amigos Y quiero que venda más listas Que todos los demás Compitentes que día lleva Miren, ya va a ser una noche Y nosotros aquí andamos Vamos a ir allá a vender listas Y pues les comentamos que vamos a tener Unas nuevas integrantes del canal Amigas, pronto se las vamos a estar presentando Allá vamos a decir Ahí atrás de cámara te voy a decir Bueno entonces amiga Nicol Cómo te sientes Entonces ahorita vamos a ir de rumbo a vender Miren, todo eso pasamos ya Vamos a ir hasta ahí abajo A vender Todas las listas Así que pues Esperamos que ustedes vean este video hasta el final Estamos muy nerviosas Y esperando que pues todo salga bien ¿Verdad Nicol? No sentís nervios? De verita De verita ¿Es que sí? No sentís nervios entonces Siento nervios porque Mira allá Digo A ver quién viene wey Allá A ver quién viene Es que por los carros estamos vigilando Acompáñanos Acepta a la orilla que viene una moto Aquí hagámoslo Aquí abajo Entonces pues aquí vamos Ay no yo no sé cómo se siente Ahí acepta Amigos nosotros que aquí está solo Gracias a Dios Entonces pues la Nicol anda nervios Quiero ver la carita Ya sabes la posición de ataque La posición de ataque ¿Cuál era la posición de ataque? Me acuerdo ¿Dice la posición? ¿Dice la posición de ataque? ¿Sí o no? Sí Bueno entonces No sé Entonces pues si se ve la posición de ataque ¿Sí o no? Sí lo sé wey Miren Así es la posición de ataque ¿Cómo? Posición de ataque Nicol A ver si aprendió Algo de lo que ya aprendió de Kike ¿A qué? Cintura Posición de ataque Entonces le andamos mostrando Que aquí andamos vendiendo lista ¿Verdad? Y pues ni modo Entonces ya sé Decir la posición de ataque pues Posición de ataque Firme Modelo Nicol Ojalá que ella sea la ganadora Así que vamos para abajo A ver Venga la gente Tus compañeras quizás Así que pues vamos para abajo Ni modo A ver que nos encontramos Allá abajo ¿Qué nos comentaste? Bueno ¿Cómo te has sentido estos últimos días? Si no has comido ¿Has comido por la gran competencia Que vas a tener? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí Sí ha comido Pero poquito Porque a ver Necesito No lo puedo Ay Diosito Es que también me da nervio Me da nervio Sí Entonces si tenés nervio Me da muchísimo nervio Pero hayas comido Por los nervios Sí o no Solo una galleta Si has comido Yo veo que sí come Porque no creo que por los nervios No quiera comer Esta niña Tenés que comer Porque yo siento Que no va a caber En el vestido Así Ay Entonces no estás comiendo Porque quieres estar a dieta Vamos para abajo Entonces ¿Quieres estar a dieta? Oigan A Nicole dice Que ella no graba Porque ella Quiere estar a dieta Entonces Es por eso Que ella está cuidando Su figura Quiero ver su figura Ya ha sido dieta Para cuidar su figura Y estar en figura Y pues así poder Quedarle bien el vestido A Nicole Así que pues Te vas a quedar hablando Con esto Así que pues Aquí quedémonos Entonces hablando Un rato Para casi despedir este video Que ya vamos a vender listas Y quiero ver Nicole las listas ¿Cuántas has vendido Listas en total? 40 Miren Así son las listas Miren Aquí ya va a estar terminando Esta con esta Son 45 Amigos Yo quiero que gane La Nicole Porque yo la apoyo mucho Quiero que gane Y pues Quiero que le salga bien todo Así que quiero que gane Pero Ella ¿Confías en Dios Que vas a ganar? Sí Así que pues Aquí andamos Miren En este hermoso paisaje Que ya está oscuro Pero igual Esperamos que Puede ser arreglen Así está Así que Esperaba ganar ¿Verdad? Sí Así que vamos a ir Rumbo a vender listas Así que pues Vamos a pasar Así que vamos a ir caminando Mostrándoles todo el lugar Ya está oscuro Nicole Nicole pronto consigas Una clienta por ahí ¿Verdad? Pronto va Pronto Pero nada Así que pues Esperamos que pues Todo nos salga bien Así que vamos Así que aquí vamos Amigos Vamos Nicole La Nicole ahí se anda Despediendo Así que aquí vamos Ya a vender listas Rumbo a esa casita Vamos Así que acompáñenos Mi gente Bueno entonces Nicole ya vendiste Aquí en esta casa ¿Verdad? ¿Ya vendiste? Un centavo Pero eso nos ayuda Que gane la Nicole Ya que mañana Las va a entregar Y esperamos que gane Y todo le salga bien Esperando su apoyo ¿Verdad? Sí Porque a las 8 va a comenzar Y a las 9 va a estar Sí Y como tengo mi trabajo También entonces Por eso no puedo Así que pues Vamos a terminar Casi este video ¿Verdad? Entonces pues Ya cuando vendiste Así que aquí andábamos En una casa Mi gran cara De la Marta Va a salir Marta Ya ahí miren Aquí anda la Marta Numeritos Numeritos Ya lo compro No, le dio pena Hablar a la Marta No, lo tuyo Tú Porque salió Así que pues Ya Bueno entonces Aquí andábamos Bueno a casa Por fin salió Porque yo traía la cámara Pero ahí nos ayudaban Las primeras horas Para grabar ¿Verdad? Entonces aquí venimos A venderla Ella lista Y gracias a Dios Nos compró Nos compró todo esto Así que Ella no puede ayudar A ganar Con 10 Va a ayudar Va a ayudar Que la Nicole Pues gane Y que pues Pueda ganar Y gracias a la camarota Y todo le salga bien ¿Verdad? Le decíamos Suerte Que pueda pues Ella ganar ¿Verdad? Porque lleva Su otras competencias Pero pues Esperamos que ella gane Todo le salga bien Y pues Que gane pues Entonces Que todo le salga bien Así que pues Cuídense mucho Los queremos mucho Saludos Y bien Gracias Gracias Gracias